Ha ido a los últimos eventos de serie del Caribe, incluido el de Mazatlán. Tabla grande por el derecho, lejos, va para atrás, va para atrás, va para atrás, tuvo regresar. Una salvajada de Robinson Cano. Se va para la calle y como Cano. Los Diablos, los Diablos Rojos del México se van al frente. Una carrera por cero. Clase de tabla Jorge Eduardo, ese no ha caído. Primera carrera que permite de qué forma una zona de strike, ese slider, la esperó Robinson Cano. Y hasta allá quedó. Y no ha caído, lo sabía. De Robinson Cano, se va para la calle.